Más inolvidable, creo que para un jugador es debutar y por suerte yo lo pude hacer ya hace dos temporadas, pero sí que jugar de inicio es algo más significante y me dio más ilusión, por así decirlo. Y aún por encima el año que es, que es el año del centenario, salir ahí y escuchar el nuevo himno y así te pone la piel de gallina. Creo que vengo trabajando bien este año en la pretemporada, creo que este año con mis compañeros, me noto más cercano con ellos y eso también creo que soy un jugador que se puede ver fijado en el terreno de juego y estoy más cómodo. Como dice el míster, pues es un proceso largo, nos estamos adaptando a las cosas que pide él y bueno, yo confío plenamente en este equipo. Sí, la verdad tengo muchas ganas de volver a encontrarme con Bryce, que era un canterán aquí y desde el primer día que vine me trató súper bien y ojalá le voy a escribir y ojalá pueda tener su camiseta que me hace bastante ilusión, la verdad. Es un equipo que creo que juega muy bien, tiene muchos jugadores de toque y es un rival muy complicado, de media tabla para arriba, muy bueno. El primero, si en primera división va a ir para mi madre, ya lo tengo hablado con ella, le debo uno y ojalá sea pronto. ¡Gracias!